Bueno, pues ya cargamos, ya vamos a salir Ya vamos a salir chicos Ya vamos a salir Pues a ver si me acuerdo como salir de acá Ya vamos a salir Aquí estamos en la zona del río Y con un montón de hambre 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya vamos a la rueda de vía rápida señores para salir ¡Gracias! 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 Bueno amigos Esta es la salida ya para salir de Tijuana a Pecante y Mexicali ¡Ven que vamos pendientes! ¡Cuídense mucho! ¡Ocho!